y microondas. Microondas, ¿cómo lo vamos a hacer? Son lapsos de 30 segundos, ¿verdad? 30 segundos, lo saco, sí, lo saco, le doy vuelta y otra vez, 30 segundos, lo saco y así sucesivamente, son aproximadamente 5 veces, depende también de la calidad, de la calidad, perdón, de la cantidad de chocolate que yo vaya a fundir. Por ejemplo, de un kilo. Se tarda como unas 5 o 6 veces, pero es lo que le digo, el sistema básico es el mismo, 30 segundos, meto, saco, doy vuelta, tengo que estar dando vuelta, ¿por qué? Porque si no lo muevo, se va a ir fundiendo el chocolate, el micro calienta de adentro hacia afuera, son ondas que rebotan. Si no lo muevo, se va a quemar lo del centro y lo de afuera me va a quedar sin derretirse. Entonces hay que estarlo mezclando constantemente. ¿Y a baño María? A baño María voy a buscar una vasija de vidrio y la voy a colocar en una vasija con agua. No necesariamente tiene que cubrir todo, nada más que el agua toca el fondo. Pero que esté en la lumbre, ¿verdad? Toca el fondo, exacto. Vamos a ponerla, no tiene que hervir el agua, ni tiene que estar a una temperatura muy alta. El chocolate, lo que le digo a ella, funde a una temperatura de 80, 70 grados, no necesita tanto calor. Pero tenemos que estarla moviendo constantemente. Y que en la vasija de abajo, que esta de arriba, perdón, tape la de abajo. La de abajo no debe de estar más ancha. ¿Por qué? Porque al empezar a evaporarse con una gota de vapor que me caiga mi chocolate me lo va a cortar. Una gota de agua, o de cualquier cosa que no sea, manteca de cacao, que le caiga el chocolate me lo va a cortar. No le ponga leche, no le ponga agua, no le ponga nada. El chocolate no se pinta, ya viene de colores. Porque hay gente que le pone el colorante. Sí, se va a pintar, pero se va a partir. No se debe de pintar. Si lo quiere rebajar, por ejemplo, que viene el verde, está muy oscuro, póngale blanco y se va haciendo un verde más bajito. ¿Qué quiere un fuchsia? Bueno, al rosa le pone unos dos, tres granitos de chocolate rojo, pero el chocolate no se pinta. Entre el mismo chocolate sí lo puedo mezclar y lograr un tono, pero el chocolate no se debe de pintar. Ok. A partir de que me dijiste tú que cuando vaya a fundir el chocolate en la... Ah, para poner el chocolate en la fuente, lo debo de tener ya fundido. No lo voy a poner directo y la fuente no es para fundir el chocolate. La fuente es para mantenerlo caliente y me da una vista. Ok. Pero no es para fundir. Y luego cuando ya esté bien caliente. Cuando esté fundiendo mi chocolate, le voy a agregar la manteca de cacao. ¿Cuánto? Para una fuente grande son aproximadamente dos kilos de chocolate. A esos dos kilos de chocolate yo le voy a agregar 100 gramos de crema de cacao. Puedo fundir aquí en una vasija un kilo y en esta vasija un kilo. Bueno, antes de que se termine de fundir, que todavía le falta otros 30 segundos, le agrego la manteca de cacao. 50 y 50. Un momento. La manteca de cacao es manteca, se funde, se hace como un aceite. Ya que está así, ya que esté fundido, lo voy a agregar a la fuente. Y ya la fuente va a empezar a hacer su trabajo. Vamos a notar que el chocolate que ya tiene manteca va a quedar brilloso, más líquido. Al quedar más líquido, nos va a rendir más. Y le va a dar un sabor muy especial. A la cara de cacao le estamos dando un sabor tipo Gershaw. Muy sorroso. Aunque sea del chocolate más corriente. ¿Y cuando es la fuente de chocolate mediana? Es como un kilo y medio. Para la chiquitita es como medio kilo. No, 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 una mediana. Por eso es como un kilo y medio o un kilo. Porque ahí nos vamos a ir tanteando. Es que suba y que llene todo. Pero como la gente va a estar consumiendo, le vamos a estar poniendo con chocolate. Entonces siempre hay que llevar un kilo, medio kilo más. Porque la gente al estar consumiendo, se va a ir bajando, se va a ir bajando, se va a ir bajando. Entonces ahí ya es cuestión de tantearlo. Vamos a hacer unas bien sencillitas. Pero que ahorita está muy en moda, como un bon grande, la vamos a hacer como un bon chiquito. Acá hay bon bones grandes. Sí, pero no está con capacillos grandes. Así chicas, para que grandotas. Así chiquitas, para que grandotas. No, pero es más que nada para que ella lleve la idea de cómo se hace. ¿Dónde quedaron los palitos pequeñitos? No, 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 gracias. Igual es lo mismo. Voy a mojar. ¿Con limón o sin limón? No, sin limón. Nada más es un chile. Es normal, al chocolate no le podemos poner acuérdese. Nada. Y ya nada más. Puede ser de dos maneras. Así, pero así corremos el riesgo de que como tiene mucho chocolate, agarra mucho peso, se nos queda el bon bon. o así. Ay, qué rico, ¿no? Ya es nada más como un chocolate. Ella hace casitas de chocolate y todo. Del molde. Ajá. ¿Verdad? Con esos chocolates rellenos, flores, rosas grandes de color chocolate con el decorado de cada pétalo y rellenan cerezas. Ay, qué rico. Ay, cerezas con chocolate es una mezcla. Sí. Ay, qué rico. Anteriormente en el City Club costaba el botosote así grandote de pura cerezas. 85, gracias. y no, súper barato me encantó ya si se fijan, no es nada más estarle golpeando le vamos a ir dando vueltas a quitarle todo el exceso de chocolate ya que pasó eso lo vamos a revolucionar como las manzanas también así si básica manzana bueno, pero la manzana la podemos decorar de nuestra manera no me da mal la manera te dice, pues, que sencilla